Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirando Ella quiere que le dé, pero que le la ha prestado Se pone ese pantalón, que le queda todo pegado Todos se la quieren comer, y ninguno la ha catao Yo me la como dos veces porque como lo callao Dime que lo que es, tú brillas con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi flow está más pegado que la pana En un barrio pobre siempre coche de alta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle pues que tu emoción me encanta Los niños del barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo, sí que vamos todos pa'lante ¿Quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido? Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a lo mío Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo, también cómo lo mueves Siempre me dice papi no te desespere Pero es que a mí me tiene subiéndome a la parada Si se pone bellacona porque le gusta el perreo Mmm, perreo, ¿qué? Si tu gato quiere guerra rápido le va a jordeo Mmm, perreo, ¿qué? Ella dice que le gusta a mí usted más de bellaqueo Mmm, perreo, ¿qué? Yo sé que tú siempre miras porque te encanta el roneo Mmm, perreo, ¿qué? Má, dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer, yo a ti te quiero comer Cuando pasa mujer, me quedo mirándote